Hola, mucha atención. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Aseguran que reconocido reguetonero está delicado de salud. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Chino Miranda Delicado Salud. Hace unos días Nacho Mendoza, ex compañero de chino había pedido a sus seguidores que pidieran por la salud del que por años fue su compañero musical. Chino Miranda tiene preocupados a sus millones de seguidores, pues desde que contrajó el COVID no ha podido recuperarse por completo. Ahora un programa de espectáculos ha dado a conocer cómo sigue el intérprete de Mi Niña Bonita en su recuperación. Las noticias no son nada agradables, pues aseguran que se encuentra muy delicado de salud. Los fanáticos del dúo musical han mostrado su preocupación en redes sociales y han pedido por su recuperación. De acuerdo con el programa de espectáculos Chisme No Like, el reguetonero venezolano Chino Miranda, estamos en condiciones para informar que Chino Miranda, está muy pero muy grave, mencionaron en la última transmisión del programa de farándula, a tal punto que la familia llamó al cura varias veces. El conductor Javier Seriani mostró su preocupación al saber la situación crítica en la que se encuentra el cantante, ustedes saben que se llama a un cura cuando hay que bendecir el alma. El argentino hizo mucho hincapié en que Miranda no se encuentra en una buena condición para poder librar las complicaciones del COVID. Siguiendo con la información del programa de espectáculos, la ex esposa de Chino Miranda, Natasa Araos, ya tiene un nuevo amor. Pues los conductores mostraron unas imágenes que se le puede ver a ella con el compositor venezolano Oscarito. Javier Seriani dijo, mientras el ex está en una situación crítica, ella se va con otro hombre. La conductora Elisa Beristain, compañera de Seriani, explicó de quién se trata el nuevo novio de Natasa Araos, Oscarito es un venezolano que compone para artistas de la talla Ricky Martin y Marc Anthony. O sea que hay mucho dinerito, estos son algunos porque hay más cantante en la lista como Talía. Nacho Mendoza, quien por años fue compañero de Chino en el dúo musical de Chino y Nacho, dijo al programa Hoy Día hace unos días que su amigo se encontraba recuperándose, pero parece que la cosa se volvió más grave con el pasar de las horas. Pues Chino ya se encuentra muy grave. Está enfocado en su recuperación 100%. Una prima de él me dio muy buenas noticias, me dijo que iba avanzando bastante bien en su recuperación, que estaba notando cambios positivos que antes no había notado. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula. Chino ya se encuentra muy piccola que pasa con el ábre. Maha la verdad.